Mi abuelita De mi tierra, ay mi abuela, ay mi abuela, mi abuela, mi abuelita tenía una olla, la metía debajo de la cama, y a la olla no sé lo que hacía que la convertías en bola infernal, y en la bola dice que veía, que veía porque lo leía lo que cualquier día no puede pasar. Mi abuelita metía en la bola pellejo de rana, diente de tortuga, apio y marihuana, pelo de elefante, ajo y perejil, haciéndose un porro como un cepelín, uy, 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 uy. Ay, grifota, grifota, grifota perdía en la bola, miraba, y por bulería cantaba y bailaba, y en un trabalengua que nunca entendí, mirando en la bola me decía así, quita ahí, quita ahí, quita ahí, cara mismo te lo voy a decir. Mi abuelita metía en la bola, los hocicos de una mona tonta, el pico de un loro, ajo y perejil, un poquito de hierba, luisa, canela y limón, y moviendo, moviendo las manos de la misma olla, salió un barico, ojo, hasta allá, hasta. Mi abuelita me enseñó el secreto, de leerte en tu mano el destino, de decirte cuál es tu camino, con pata de cabra, con cien lacartijas, con un cigarrón, con la feite pura que tiene mi abuela debajo del corchón, con las sabias leyes del rey Salomón, con la pata coja te lo digo yo, el rabo de un toro, la boca torcida, tarantula manca, tu mano en la mía, con veinte duritos que me ponga aquí, tu gracia, tu árbol y tu porvenir, con gracia y salero te lo voy a decir. Quieta ahí, quieta ahí, quieta ahí, que ahora mismo te lo voy a decir, vamos a ver semanita, muchachos, vamos a ver que buen mozo eres, hombre, hoy que raya tienes la mano, chiquillo tú eres un extraterrestre, hoy, tú tienes mucha suerte, ha la tenido de verdad, todavía va a tener más suerte, todavía te va a tocar una quiniela como el arbañí de Zaragoza, Ay, pero tiene una fartija, que te gusta el bingo más que un tonto una tiza, pues mira, cuando vaya el bingo, tú pregunta por el cartón veintioso, y si no te toca, te compra un veintioso, hasta toma que toma mi abuela. Hoy, hoy, hoy que enamoradizo eres, chiquillo, te vas a enamorar otra vez, y vas a tener mucha suerte, vas a encontrar una mujer, con los ojos verdes, te vas a hacer muy feliz, y vas a tener al menos ocho niños. ¡Anda! 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 Lo que pasa, amigo mío, que con lo apasionado que tú has sido, como ya eres un poquito mayorcillo, ya no es tan seguido como era antes, pero no importa, venga, dame ya los veinte durillos lo que me vaya a dar, que si no esto tiene muy maravilloso. Gracias, mi hermano, gracias, 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 y me gustan los hombres rumbosos, ale, por eso tengo que decirle a mi abuela, abuelita, que me como los limones, las pepitas dulces, más dulces que un aseón, me lo vio mi guapo, mi guapo del corazón, que en la calle es francón, un bajo ni tabaco, en mi casa hay que un abujero, hay que lo da pa' dar bañín. Kikiriki, la calle por la de Dios, Joaquín, Kikiricuendo, la calle por la de Dios, Fernando, Kikiricuendo, la calle por la de Dios, Fernando, se acabó. Si en el firmamento un podello tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito, de luna lunera, cortara los hierro de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava, yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, 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 pena de mi corazón, que me corre por las penas, penas, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedesna, es un potro desbocado, que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, es mi gloria no pena, ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero ni palmas, quiero que me dejen llorar tus pesares, y estar a tu vera, cariño del alma, bebiendo mergianto de tus soleares. Me duelen los ojos, te miras sin verte, reñigo de mí, que tienes la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, 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 pena de mi corazón, que me corre por las penas, penas, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedesna, es un potro desbocado, que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria no pena, ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Yo debí ser rano, cortarme las penas, cuando ante los halles, de una copla mía. Pusiste en pilo, mis canes morenas, con una palabra que no conocía. Solo de pensarlo, me da escalofrío, que ciega que fui. Cuando con tus ojos, mirando a los míos, me dijiste así. Dame limonada, amor, y dolores, dame la porcaría. Y pon en mi flujo una flor, dolores, que Dios te lo pagará. No me niegues, mi serrana, es la agüita de beber. Ten piedad, samaritana, de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llore, dolores, no te da pena de mí. Ay, dame limonada, amor, y dámelo tú, mi dolores, porque me voy a morir. Yo no necesito tus pobres caudales, ni quiero que cumpla acá un amanto. Me basta y me sobra que llore, canales, mordido de pena y rando de miento. Pero lo que nunca, jamás de la vía, podrás tú saber. Es que hasta el momento que esté la agonía, te apere de querer. Ay, dame limonada, amor, y dolores, dame la porcaría. Y pon en mi flujo una flor, dolores, que Dios te lo pagará. No me niegues, mi serrana, es la agüita de beber. Ten piedad, samaritana, de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llore, dolores, no te da pena de mí. Ay, dame limonada, amor, y dámelo a tú, mi dolores, porque me voy a morir. No me niegues, mi serrana, es la agüita de beber. Ten piedad, samaritana, de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llore, dolores, no te da pena de mí. Ay, dame limonada, amor, y dámelo a tú, mi dolores, porque me voy a morir. A tu vera, a tu vera, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que de pena muera, que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche, las piedras de tu calleja, a tu vera. Mira, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que de amor me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que sí fue y sí vino, de su casa la lameda. Y así mirando y mirando, y así empezó mi ceguera. Así empezó mi ceguera, a tu vera, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, aunque yo desde lo muera. Que no bebías en tu pozo, que no juras en la reja, que no mirase contigo, las lunas de primavera, a tu vera. Siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que por ti me muera. Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta. Ayer, hoy, mañana, y siempre, eternamente a tu vera. Eternamente a tu vera, a tu vera, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta el día en que me muera. A tu vera, a tu vera, siempre haz la verita tuya, Siempre haz la verita tuya, hasta que de pena muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche en las piedras de tu calleja. A tu vera, a tu vera, siempre haz la verita tuya, Siempre haz la verita tuya, hasta que de amor me muera. Mira, 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 mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa la alameda. Y así mirando y mirando, y así empezó mi segura, así empezó mi segura. Ah, tú verás, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, aunque Dios te lo muera. Que no bebiese en tu pozo, que no jurases la reja, que no mirase contigo las lunas de primavera. Ah, tú verás, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que por ti me muera. Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta. Ah, ayer, hoy, mañana y siempre, eternamente a tu veras, eternamente a tu veras. Ah, tú verás, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta el día en que me muera. Ah, tú verás, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta el día en que me muera. Ah, tú verás, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta el día en que me muera. Ay, pena, penita, pena, 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 pena de mi corazón, que me corre por las penas, penas, por la fuerza de un ciclo. Es lo mismo que un nublao de tiniebla y pedenla, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de avena, pena, en mi gloria no pena, ay, pena, ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero ni palmas, quiero que me dejen. Llorarán tus pescares y estará tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus oleares. Me duelen los ojos, te miras sin verte, reniego de mí, que tienes la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, 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 pena de mi corazón, que me corre por las penas, penas, por la fuerza de un ciclo. Es lo mismo que un nublao de tiniebla y pedenla, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de avena, pena, en mi gloria no pena, ay, pena, ay, pena, ay, pena, ay, pena, maldita, pena. Para mis manos tumbaga, para mis caprichos monea. Y para mis caprichos monea. Y para mis caprichos monea. que tiene un sultán envidio a tu suerte me dicen alguna al verme lucir y no se desprobe la envidia que ellas me causan a mí María Adela que desgraciadita gitana tú eres teniéndolo dos te quieres reír y hasta los ojitos los tienes murados de tanto sufrir maradito para ver que con su furpita de hasta la gitana que sea tu querer castigo de adiós castigo de adiós que es la crucecita que lleva a cuesta María Adela para su sefu y el agua para su frío cantela y pa' sus glisos y tanos un cielo de amores con luna y estrella querer como aquel nuestro no hay en el mundo maradito dinero que así de su beira ya mi mamarato será más que reina me dijo a mi repacho y yo lo creí mi vida y mi oro maría yo ahora por sé lo que fui maría María Adela que desgraciadita gitana tú eres teniendo lucho te quiero y reír y hasta los ojitos los tienes murados de tanto sufrir maradito maradito parné que por su culpita dejaste a la gitana que fue tu querer castigo de adiós castigo de adiós en la crucecita que jayverá castigo de adiós y ¡Ay, ay, María Adela!